Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a hacer un video de productos terminados. Pero la verdad es que dejé amontonar tantos que son un montón. No tienen idea cuántos. Así que vamos a empezar súper, súper rápido. Quiero que empecemos con productos para el pelo porque yo creo que es lo que más me termino súper rápido. Vamos a empezar con estos dos shampoos de Head & Shoulders. El primero es el que es dos en uno, que es el rosa. Y el segundo es el de Alivia Instantánea, que tiene como menta o algo que te refresca la cabeza y está súper rico. Pero debo decir que yo amo los shampoos de Head & Shoulders. De verdad, son de mis shampoos favoritos. Que los compro, los compro, los compro y los vuelvo a comprar. Porque no es porque yo tenga caspa o algo así. La verdad es que no. Sino que simplemente me dejan el pelo muy limpio y muy suave. Entonces están muy baratos, traen bastante producto. Traen como 700 mililitros. Sí, 700 mililitros. Entonces lo venden en el súper. Es bastante fácil conseguirlos. Y la verdad es que entre mi hermana y yo nos echamos como mil botes porque las dos tenemos el pelo largo. Entonces es súper bueno. Cualquier presentación que he probado me encanta. Y pues sí, eso lo vuelvo a comprar así de ley. Me acabé mi acondicionador favorito de la vida, que es el 3M Hidratación Profunda. Yo sé que hay más presentaciones de estos. Está el de Keratin Smooth. O sea, son varios. Pero realmente el azul es el que... Así que definitivamente este lo vuelvo a comprar mil veces. Ya tengo el siguiente. Se me acabó mi aceite de argán de la marca Wanna Nolly. Ya pueden ver que esto está súper feo de aquí. Pero realmente esta es la presentación de... ¿Cuántos mililitros? La presentación de 100 mililitros. Y la verdad es que me duró como un año. Más o menos un año y cacho. Entonces realmente no es un aceite que sea como súper barato. Pero usas muy poquito, muy poquito. Y te deja el pelo muy brillante, muy suave, nada pesado. Y la verdad lo vuelvo a comprar. Ya tengo el siguiente. Esto es algo que yo les recomiendo para el pelo siempre, siempre, siempre. Esto hasta apenas me van a enseñárselos. Se me acabó y me estoy volviendo loca porque no la he ido a comprar. Mi mascarilla de Freeman. Este es un exfoliante que es de carbón y azúcar morena que me encanta. O sea, miren ya cómo la tengo. Se supone que te ayuda como que a quitar las impurezas de la cara. Creo que aquí se puede ver cómo es así negro. Es como azúcar y algo negro que es del carbón. Entonces cuando tú te lo pones se siente así como una sensación no ardorosa sino calientita. Y lo que me encanta de este producto es que siento que te deja la piel muy limpia pero no te la deja nada tirante, nada reseca. Sino al contrario, sientes la piel muy suave. Y lo padre es que es como para todo tipo de piel. Acá lo dice All Skin Types. Entonces lo vuelvo a comprar. No sé cuándo lo voy a comprar porque realmente en el Walmart se acaban bastante rápido. Pero creo que también lo venden en la comer, en la comerciante mexicana. Entonces tengo que ir a checar en estos días a ver si tengo tiempo y comprarlo. Me acabó mi agua, mi celular Diamond Cellular de Oriflame. Esta yo no sé cuántas veces ha estado en videos de productos terminados. La verdad es que casi no grabo de este tipo de videos porque a veces se me olvida y tiro los productos. Pero esta vez dije que no lo iba a hacer y los empecé a guardar todos como en un cajón. Y la verdad es que no sé cuántos botes de estos me voy a echar en mi vida. Pero ya tengo dos. Tengo uno en uso y uno que está ahí en su caja todavía nuevo. Yo no puedo vivir de verdad sin mi agua micelar. Yo me tengo que desmaquillar con agua micelar. Si no, no puedo. Nada. También de Oriflame se me terminó mi desmaquillante, el Waterproof. El que se supone que te quita es un desmaquillante bifásico. Entonces te quita como que el maquillaje a prueba de agua. En mi caso yo lo utilizo para quitarme la máscara de pestañas. Así con un pad de algodón. Y la verdad es que hace años que es mi desmaquillante favorito. Me encanta. Si no lo han probado, las invito de verdad a que lo prueben. Es genial. Es muy, muy bueno. Y aparte Oriflame es muy económico. Entonces me encanta. De Oriflame terminé estos dos geles íntimos que son para la higiene. Y ahí abajo. La higiene femenina. Ustedes siempre les he platicado que yo no uso jabón. Porque no me gusta. Yo uso geles para todo en específico. Geles para allá, gel para el cuerpo, gel para la cara. Entonces yo no uso jabón. Y la verdad es que estos geles son lo mejor que hay en el mundo. Porque tienen ácido láctico. A veces traen alguno que otro ingrediente que hace que huela más rico o algo así. Pero lo importante es que no tienen jabón. Tienen ácido láctico. Y el ácido láctico te ayuda a proteger mucho tu área femenina. Para que no tengas ninguna infección. Ni nada de ese tipo. Entonces es súper suave. No te lastima. Es lo mejor. Yo me gasto miles y miles y miles de botes de esto. Porque me encanta. Y se los recomiendo así ampliamente. Es un producto de reflén que deben de probar. Me acabé mi rímel de Maximus Rosa. Que es mi favorito desde hace muchos años. Siempre se los digo. Y no sé cuántos botes de estos me vaya a echar. Yo creo que todavía me quedan como unas tres más caras. Porque cuando fui a México me compré varias. Aquí en Villahermosa la verdad es que no sé dónde las venden. La verdad es que no. La última vez que las vi creo que fue en el mercado. En el centro. Pero no, o sea, no conozco una tienda específica donde las venden. Pero es la mejor máscara para mí. No me acabé este producto y ya ni se ve de qué marca es. Es el gel. No, es el gel. Es la pomada de cejas de Ardell. Lo que pasa es que se quedó en mi bolsa. Y no sé cómo se destapó. Y se secó así horriblemente. De hecho le puse como una gota de aceite el otro día para pasarme en las cejas. Pero no, la verdad es que ya no funcionó. Me da mucho coraje porque sí me gustaba. O sea, sí es bueno. Realmente no es que fuera tan cremosa. De todos modos. Pero no, no la voy a volver a comprar. La verdad es que no. No siento que me haya gustado así como tanto como para volverla a comprar. La verdad es que no. Y como ya está seca, pues ya la voy a tirar. Me acabé estas toallitas desmaquillantes. Que son de la marca Wet Freshens of Wipes. Estas las venían en el Walmart. Y cuestan como 12 pesos, creo. La verdad me compré dos paquetes y todavía tengo el segundo ahí. Y me gustan bastante. O sea, son toallitas económicas. Que no es que te quiten realmente así como todo el maquillaje. Pero sí te ayudan bastante. Entonces, yo sí las volvería a comprar. Me acabé mi tratamiento de chocolate. Este igual ya tenía tiempo que se me acabó. El shampoo de Lacio Care de Nutrapels. De chocolate y el tratamiento que es la crema. Este tarro. Los dos la verdad es que me gustan bastante. Este tarro de chocolate me gusta muchísimo. Muchísimo. La verdad es que te deja el pelo bastante suave. Este lo venden en Liverpool. Y lo venden en Fedegón aquí en Villahermosa. Y el shampoo me gusta bastante. O sea, huele muy rico. Huele a chocolate. O sea, los dos productos huelen a chocolate. Pero me gusta un poco más el tratamiento que el shampoo. A veces mi pelo de las raíces es como muy grasoso. Y siento que esto llega a ser a veces tan suave. Que siento que no me deja el pelo tan limpio como yo quisiera. Pero me lo deja muy suave y oleno muy rico. Pero la verdad es que no estoy segura si lo volveré a comprar. Y si lo vuelvo a comprar, la verdad lo voy a comprar en un tamaño enorme. El otro día en la comercial mexicana, que está aquí en Villahermosa, que es la única que hay. Hay una tienda que se llama Arzabe. Y vi uno que es de tamaño como super jumbo. Y cuesta como 150 pesos. Y este cuesta como 90 pesos y trae 300 mililitros. Y el otro trae como 700 o más. Entonces yo creo que me compraré el grande. Pero por ahorita la verdad es que con Kid and Shoulders estoy bastante contenta. Y pues esta la verdad es que la compraría solo si compro el shampoo otra vez. Como para tener las dos cosas juntas. Pero ahorita, si saben, estoy utilizando la de Dove. La de 7 días infalibles, que se las súper recomiendo. Y es mucho más barata que esta. Entonces por ahorita no la voy a comprar. Me terminé este producto de Fermodil. Que miren hasta allá como lo tengo. Se supone que es como un tratamiento bifásico. Que es hidronutritivo. Bueno, les enseño por acá atrás. Que es el azul de este. Hay dos presentaciones. Esta que es azul. Ahí se ve. Y una que es morada. Pero a mí el azul es la que me gusta mucho. Porque yo sí siento que me deja el pelo más brillante. Y me ayuda a desenredarme el pelo más rápido. Se supone que es dual. Acá trae como un acondicionador. Y acá abajo viene como otra agüita. Y que la verdad desconozco realmente que sea. Pero me sirve muchísimo. Cuando termino de bañarme y ya me seco el pelo y todo. Me pongo así en las puntas. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Lo uso diario y ya tengo el siguiente en uso. Y el siguiente sufro. Sufro, sufro, sufro. Porque se me acabó mi agua de mamelis. Que ustedes saben que me encanta. Me encanta. Tiene tiempo que no la menciono. Pero es que ya no tiene. Me estoy volviendo loca porque he ido a Walmart un montón de veces. Y no hay. Y no hay. Y no hay. Y lo que he encontrado a veces es el agua de rosas. Pero no. Yo quiero agua de mamelis. Hasta sé que ya cambió la presentación. Pero no hay modo que la encuentre. Pero esto si lo ven, cómprense dos botes. Porque se acaban. Me acabé mi exfoliante de Oriflame. Que es el Nature Secrets. Que es de frambuesa y menta. La verdad es que este es riquísimo. Bañarse con este es riquísimo. Porque te exfolia la piel y todo. Pero aquí en Tabasco hay mucho calor. Siempre lo digo. Yo sé que siempre lo digo en todos mis videos. Pero es la verdad. Y las que ven aquí me comprenden. Entonces lo último que quieres es como sentirte todo así grasosita. No sé. Esa sensación de que esta es la piel súper hidratada. A veces no es tan rica. Entonces este me gusta mucho. Porque como tiene menta. Te deja una sensación muy fresca. Y aparte tiene este el raspberry. Este si lo vuelvo a comprar mil y una veces. Siempre. Me encantan los geles de Oriflame. También me acabé este exfoliante de Oriflame. Que es de la línea Pure Skin. Que es como la línea que es como para el acné. Y esto. Y la verdad es que es muy bueno. O sea es como para piel muy grasa. O piel con muchas 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 imperfecciones. Entonces sí. Yo sí siento que a mí. Como yo soy mixta. Mi piel grasa llega como hasta por aquí. Y todo esto de acá la verdad es que es. Pues normal o un poquito seco incluso. Si me llega a resecar un poquito. Entonces si tú tienes la piel muy grasa. Yo creo que este te haría muy bien. Pero a mí la verdad es que ya no. Realmente me lo estaba terminando con mi hermana. Mi hermana tiene 15. Entonces ella sí tiene así como que el problema del acné y eso. Y a ella sí le gusta mucho. Pero a mí como que ya con la edad. Ahorita ya me gusta más el de Freeman. Que es un poco más hidratante. Pero te exfolia. Entonces es muy bueno. O sea se los recomiendo. Si tienes ese tipo de piel. Pero a mí ahorita yo ya no lo volveré a comprar. Me terminé este fijador de maquillaje. De la marca City Color. Que es el All Set Setting Spray with Silica. La verdad es que fue un regalo. Y lo agradezco muchísimo. Porque era un producto que yo quería probar. En fin. Porque eran esos tiempos de City Color que me encantaba. Y quería probar todo de City Color. Porque era una marca nueva para mí. Pero la verdad es que es una porquería. O sea. Es una porquería. Primero se le rompió esta cosa. Segundo. El producto no es bueno. Huele muy feo. Parece como spray. Es como si me echara spray. De fijador de pelo. En la cara. Literal. Así que esto. Esto. No. Yo no lo volveré a comprar. Nunca más. Se me terminó. Este gel de ducha de castaña. De la marca Natura. Que es de la línea Ecos. Y esto. Toda la línea de Ecos. Que es de aceite de castaña. A mí me encanta. Me encanta. La verdad es que sí lo volveré a comprar. Ahorita tengo que volver a buscar. Como que a la chica que me vendió Natura. Porque sí ocupo otra vez. Así mi crema de castaña. Y todo de castaña. Porque huele delicioso. Y la verdad es que. Lo que me gusta de este producto. Es que te deja la piel. Preciosa. O sea. La piel muy suave. Porque no es como un gel de ducha exactamente. Sino como una crema de ducha. Y como tiene el aceite. No sé. Te deja la piel muy bonita. Aparte huele. Delicioso. Se me terminó mi desodorante. Este de Rexona. Este es el desodorante que he usado. Así como siempre. Toda la vida. Que es el rosita de Rexona. Y me encanta. Este lo. Tengo así como que. Cinco en espera ya. Paquetes y paquetes de ese. Y se me terminó. Este de Oriflame. Que es un elixir. Antiedad. Ahí le queda como una cosita. Que yo creo que. Me da para esta noche. Y viene así. En goterito. La verdad es que. Me gusta un montón este. Yo siento. No sé. Ya cuando tienes 25. Y eso. Pues ya te quieres empezar como. A cuidar de las arruguitas. Y esas cosas. Entonces yo siento que este producto. Si te hidrata bastante la piel. Solo me lo ponen las noches. En estas zonas. Por aquí. Y la verdad es que te deja la piel preciosa. Me encanta. Es una lástima. Porque creo que ya no lo venden. Pero la verdad es que las cremas de Oriflame. Me gustan mucho. Mucho. Y por último. Tristemente. Me terminé. Mi corrector de Adara Paris. El Yellow Flawless High Definition Concealer. En el tono Yellow 02. Me encanta. Ya tengo otro. Ahí en uso. Pero. Este. Este es así como que. Un corrector que. Tienes que tener. Al menos yo lo tengo que tener. Me gusta mucho. 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 Ya me cansé. De hablar. Déjenme un segundo tomo agua. Y pues nada. Eso sería todo. Espero que este video no dure como 40 horas. La verdad. Yo creo que sí. Porque luego hablo mucho. 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 Y espero que lo tengan pronto en el canal. Porque. Ya. Si muchas saben. Ya estoy en el hospital otra vez. Ahí se los he compartido por snap. Y tengo unos horarios de veras que. No se imaginan. O sea. Entro a las 6 de la mañana. Y vengo saliendo como a las 9 de la noche. Aunque esté de postguardia. Salgo así súper tarde. Llego a mi casa. Me muero. O tengo que estudiar algo. O toquecer algo. Entonces. Así andamos. Pero. Espero que este video esté pronto en el canal. Espero. Espero que sí. Y les mando. Un besote. Les dejo mi snapchat. Por aquí. Y por acá. Les dejo mi instagram. Y nada. Les mando un besote. Mua. Mua.